Yo no sé mucho cómo empezar el early game en el juego, pero así está la cuestión. No me acuerdo si en el Face puedo actualizar que estoy jugando, eso sí no me acuerdo. Para los que no saben, estamos transmitiendo en dos lugares a la vez. No creo que en el Face no puedo actualizarlo, ahí se quedará. Pero sí, sería interesante si juntara a alguien con el que pudiera jugar seguido el Thumb Surf Together, pues podríamos hacerlo. Ahora sí, haciendo fuera del... ¿Yo lo juego? Oh, nice. Ahí nos podríamos poner de acuerdo con Garzón. Creo que ahorita no lo tengo bajado, pero lo podríamos checar. Ok, tenemos Fortnite, digo, este... ¿Cuál Fortnite? Tenemos Star Wars porque es 4 de mayo. May the fourth be with you. Mañana me das un ejemplo de cómo con ese programa se haría la prueba de escritorio por Face. Sí, ahí la sé. De hecho, la prueba de escritorio es como lo hicimos ahorita, pero... Obviamente a lápiz, no aquí con el blog de notas. Es que a mí no me invitas a ese. ¿Cómo que a mí no me invitas a ese? Claro que sí. Aunque... Ahorita no sé... Ok, nueva cinemática. Qué raro. Mi buen Lemiland, todavía estás en el iniciador. Todavía no inicies el juego. Gerson, pero nunca me lo he pasado. Digo, yo tampoco. Sí está un poco pesado pasarse este juego. En Paint sí podría. Sí. Bueno, en Paint harías el diagrama de flujo. Y te digo, la prueba de escritorio la haces a mano. Así como le dice, decide. Vas actualizando tus valores conforme a... Lo que te dicta tu diagrama de flujo para ver si efectivamente está corriendo adecuadamente tu programa. Ya lo que sí no supe es si el buen gatico se nos iba a unir al Fortnite. Quisiera así darle una en la que reargo mi setup. Ok. Reactiva, supongo. Pues vámonos a echarle una partida mientras. Sí. Digo, lo poco que he jugado de Dawn's Derf, la versión de single player, está difícil. Como quien dice, la curva de aprendizaje está un poco fuerte. Sí, por eso la prueba de escritorio la podría hacer en Paint. En Paint se podría ver raro, pero lo que podría hacer es... Enfocar la cámara a un pedazo de papel e irlo haciendo ahí, haciendo manual. Dice, tú di cuándo a mí, buen rushi, ya sea después de la una. Que sea después de la una y yo me uno. Más que nada porque... No, ¿cuál es el curso de si tú eras de México? Porque si no, pues tenemos que coordinar también el horario. ¿Cuál perk usamos? Un cofre de daño al poner con armas de la revista legendaria. Registro un cofre, una caja de munición y una caja de munición. Sí, está. Ah, ok. Entonces creo que no tenemos diferencia de horario porque aquí son las 9 de la noche, 9 con 8. No sé si allá en Cancún sea igual. Porque al menos aquí dejamos de usar el cambio de horario. Ah, mira, entonces están adelantados una hora, ok. Bueno saberlo. Sí, porque por ejemplo si te digo a las 5, para ti van a ser las 6 de la noche. De la tarde, mejor dicho. Ahí vamos a ver este refugio rebelde. Tiene más relación Cancún que con el resto de México. Sí, aquí son las 9 de la noche. Bienvenido de vuelta. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Espero que sí. ¿Todo bien? Creo que elegí una buena ubicación porque pareciese que nadie cayó por acá. A ver, me muevo rápido al Discord. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya me uné al Discord de Fortnite. ¿Todo bien? Ok, sí que hay alguien. Ah, corre, corre. ¿Dónde están las cosas? ¿Está arriba? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Me distraje lo suficiente para que me cepillan y no lo dejé a nada, qué triste. ¿Me moriste? Ya. Sí me dieron unos buenos escopetazos, como quien dice. Creo que nos echamos otra partida en la que se une buen Lemilan. Y de hecho, yo creo que voy a cambiar de skin. Vamos a llevar a Eren llega, ok. Se murió a propósito, sí, fue a propósito, como lo supiste. Espera dos minutos, ah, espera, ah, 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 cancelar, cancelar. Ahí está. Ok. Esperamos dos minutos, mi buen. Mientras, chicos. Ya me metió. ¿A ti? Sal, sal, sal. Sal de uvas picot. En lo que esperamos dejen, mis chicos, voy por más agüita porque recuerden que hay que estar hidratados. ¿Ahí donde dejé la otra botella? Ah, ya la vi. Permítanme un momento, voy por más agüita. Mientras que buen goz les platique alguna anécdota. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ya tenemos agua fresquita! Agua de vida, agua de vida ¡Perfecto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que momento se nos une el buen... Lemilona hace rato que no se nos unía Mientras creo que vi que me mandó el buen... No le sé nada ¿Estás viendo ahí lo del código? Ahí luego lo checamos con calma Las fotos que me mandaste mi buen... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lemilona sigue diciendo que está en el iniciador ¡Suscríbete! Me parece que el canal está sintiendo... Pero bonito lo que le sigue Bonita, bonita Mientras cantaré... ¡Sasague yo! ¡Sasague yo! No me sé el resto de la canción Si quieren lo que ya se conecta bien el buen Lemilon... Podemos seguir platicando... Estamos platicando con el Voicey Touch... Antes de entrar todo el tema de programación... De que... ¿Cuánto gastaría él en una... En una silla para cómoda... Para streamear... En un micrófono... La idea del micrófono... Es que si lo pueden comprar separado... Para que tenga buena calidad... Pues es la mejor opción... Si pueden evitarlo... Pues no compren de los audífonos con micrófono... Por lo general ese micrófono... Pues no es muy bueno que digamos... Si nada más lo quieren para... Jugar con sus amigos así... Por voz pues... El micrófono de los audífonos... Pues por lo general cumple esa... Esa cuestión muy bien... De otra forma pues no... Está el buen Alfredo... Alfredo Godofredo... ¿Yo consumir los audífonos? Si claro... Digo... Todo depende para que lo quieren... Si lo quieren nada más para hablar con los amigos... Pues si basta con el micrófono... Que vienen con los... Algunos audífonos... Si ya lo van a usar para streaming... Pues si necesitan conseguirse un micrófono... Separado... Y hay muchos formatos... Y de diferentes precios... Por ejemplo el que usaba antes... Que era con gancho y todo... Ese me salió en su momento... Como en 1600 pesos mexicanos... Más o menos... 1600 pesos... Este nuevo... Ya está un poquito más cariñosito... Pero salió en una promoción... Con los audífonos... Me salió en 2500... Creo... Ah... M4 sigue en la pantalla desconectando... Como que la pantalla desconectando... Como que la pantalla desconectando... Y bueno... Si... Nomás no quiere conectar... Lo habías actualizado... Porque al menos... En la mañana que medio me levanté... Vi que necesitaba actualizar el Fortnite... Mientras nos echamos una partida... En la que checas... Cuál es el error... Mientras... Conéctate en el Discord... Lo que tengamos ahí... En la llamada... Ya apareció... El... El bot de turno... Ay... Más los bots... Vamos a vetarlo... Jejeje... Esos bots que nada más entran... Porque dicen... Ah... Si... Eres muy bueno en el fort... Pero usa mi código de creador... Y así de... Mmm... Hey... Hey... Mi buen... ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bien, bien... ¿Nomás no queda? Sí... Entonces... Se quedó la pantalla conectando... Ah... Ya... 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 Creo que está cargando... Creo que está cargando... Creo que está cargando... El trailer del... Star Wars... Oh... Ya... O está... Tardón... Dale mucho click... Para que te aparezca... El... Saltar... Dice... Ahí... Pero... Es que digo... Si en la pantalla es cargando... Digo... 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 No... ¿Qué hice para merecer eso? ¿Ghost te volvió a meter la partida? ¡Ghost! ¿Qué? ¿Te volvió a meter la partida? ¿Por qué? Te veo que dice que estás en partida... Ahora... Pues no estamos en la partida, ¿no? Le dije que será el último segundo... Porque parecía que yo iba a poder entrar a Lemilon... Bromita... Nomás no... Dijo... No se puede iniciar sesión... Tanto... Tanta... Tanta espera para esto... Jeje... A ver... ¿Cómo que no? Sí... Te metí a partida, Ghost... Sí... Ya me salí... Chavales... Bueno... Mientras vemos la tiendita... A ver... Con qué nos antojan... Vi a este carro y dije... No sé por qué pensé en el DeLorean... No, no es un DeLorean... Oh, qué triste... No acuerdo... ¿Ha habido cooperación de... Volver al futuro con Forne? No... No... Pues... Les falta cultura, entonces... Es que si buena gente no los quiere... Entonces, pues... No lo votan... Yo también quiero el carrito del DeLorean... O a Marte... O al Doc... Cualquiera... Al buen... ¡McFly! ¡McFly! Hey... A Marte... Más... 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 Más música con copyright... Uh-huh... Y se preguntan... ¿Por qué la música de Ghost... No se escucha? Es por eso... Porque... Puse la opción... De que no se escuche nada... Con copyright... Ah... Creo que sí está entrando... Dedos cruzados... Dios plan... Y ahorita... Por fin... Se va a poder conectar... El buen Demiland... Y lo vas a ver... De nivel 150... Y apenas empezó la temporada... De hecho... No... Dejé el juego... Hace como 3 semanas... Cuando dije que estaba acomodando... Mi setup... Es que lo había desarmado... Para darle una... Limpiarle todo el fuego... Que se había acumulado... Y justo lo estaba acomodando... En mi mesita... En mi setup... Humilde... Es al revés... Sí... Invitar al grupo... Dejad de escuchar... Lo de que alguien se unió... O creo que me invitaron... Pero... Sigue conectando... No... Pe... 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 Imagen de pigmino 3... Vas a empezar los rituales de inicio... Mejor para que llueva... ¿Cuántas ya jugaron... Fui a hacer un sandwich? Una... Y es la que estaba... La que inicié yo... Todavía no hemos iniciado... Estaba esperando que... Inicie bien el buen... Ahora sí... Ya pasó el try del ego y todo... Igual es esta agua... Nice... Te vuelvo a mandar la solicitud... Según esto ya me uní... Ahí estás... Ahora sí le podemos dar... Listo Calisto... Ahora sí por fin... ¿Qué crees? ¿Qué? Se me cerró el juego... ¿En serio? No... No es cierto... Tremendo... Tremendo... Dije ya... Cepillín... Cepillón... Muestra vez... Es un buen bailongo... ¿Xx? Dije ya... No es cierto... Pues sí... Apenas va a estar... Ya en la primera partida... Ya en multijugador... ahora sí, ahí vamos pues no sé si seré nada más yo pero al tratar de ver youtube en celular o algo, como que hay videos que se tardan en cargar y videos que cargan de inmediato está medio raro sí, ¿verdad? que luego también no te pasa que de repente también el youtube se queda trabado como si no tuvieras internet sí, al menos para mí se ha estado agarrando raro ya me está pasando yo digo que es cosa de Telmex, ¿no? yo creo que sí, porque en PC no se nota tanto, pero sí llega a haber momentos como que tardan en cargar los videos sí, maldito Telmex pero si estoy viendo, no sé, Twitch o estoy viendo Crunchyroll eso, pues esos no, no, van sin problema todo es culpa de Telmex en lugar de decir todo es culpa del PG ¿qué por qué vas a votar, tío Ryun? o todavía no sabes la pregunta existencial es ¿vale la pena votar por alguien? pues depende no estoy seguro si la verdad es que los tres candidatos están bien nomaditos pero pero pues ¿qué más hay? de por sí este yo creo que va a ser algo que decidiré al último segundo les advierto ando frío y justamente con los dedos que juego me los tengo cortados así que ok porque si eso les da mucha atención a mi edad os voy a volver a hablar a la señora y ahí amigos como no deben intentar cortar como la de la de Buñe de Patatui rápido siempre no lo hagan por favor me están persiguiendo directo a politico ¿qué pasó? 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 ¿dónde? 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 aquí ahí voy ahí voy bueno ya fue se fue de posibilidad de matarme que raro si no chicos mira nunca nunca sería meter algo politico en el screen cada quien votará por quien quiera el voto es libre y secar esto munición adicional perversa 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 tengo alguien por acá hay ¿qué? ah podían avalancar ¿eh? cayo hay un caramelito aquí nadando si comen el balón de acá, les va a dar super poder con estilo ok, de la nada se faltó aquí medio media gente, más gente, hola ¿de dónde? ahí sí pensé que iba a empezar a decir hello it's me y invocaron a quien creo que invocaron Dios mío santo, se te va a afuera de volar un lobo acá de volar, acá de volar, acá de volar sí, 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 sí sí, sí, sí se desintegró es que le caíste bien si ojo 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 ¿A dónde nos movemos chicos? Es muy para allá. Creo que Wungos tiene enemigos cerca. Si puedes mejor. ¿Me pueden cubrir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, como que se me fue el video de la TV. Creo que se están pegando. Sí, se están pegando. Bueno, sí, me caí de llamar directo a los vatos. No sé, como que se me fue el video de la TV. Mucho lag. Mucho lag. No me voy a llamar. A ver si para dónde íbamos. Ah, ya vi. Ahí está. No se muer Ken tiene. No se muer No hay. No se muer No hay. No se muer No hay. No hay que serme que, lo pegué. Porque se meumbens. Y yo quitarlo por 3 sabiendo que no se puede. ¿Para donde? Parece que aquí de momento. Para. ¿Por donde? Ok, ok. Voy, voy, voy. Vamos al abordaje. Oh, oh, oh. No, 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 no. No, 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 no. Ya no hay nadie. Ok, sí, sigue. Sí, sí hay. ¿Dónde están? ¿De lado? Allá. ¿Son varios o...? Sí. ¿O cuántos son? Sí, sí, están los cobertos. Uy, me meto el agua porque me están dando. Uy. Sí, me curo. Mata uno. Sí, mira el este, papá. A ver, vamos. Vamos. Uff. Oh. La fuerza me está disparando a mí. Qué bien. ¡Opa! ¡No! ¡Aaah! Creo que no llega más gente de atrás, eh. Tenga cuidado. Tengo que ir. ¡Opa! Me voy juntando con ustedes porque... ¡Aida, por favor! ¿Me están siguiendo? Voy, voy, voy. Ven hacia nosotros. Tengo varios. ¿Por dos? Ya los... Que bien hay más gente todavía, eh. Están nadando. Hola, eh. Ahí está. He robado uno. Ten cuidado, eh. ¡Se me está perdiendo! Me pistea el bot por lo menos. Ahí está. Muerto. Se me perdían. Y yo no lo veía. Aquí tengo botiquines. Me ocupo. Yo lo ocupo siempre es el mejor. ¿Dónde te llamas? Gracias. ¿No tienes botiquines todavía, T-Ru? Ah, sí, hay uno. ¿Qué es esto? Ah! A lo mejor serían las alas de Icaro, no lo sé. ¿De aquí para dónde? Hay unos con medallón que están cerquísima de nosotros y creo que vienen para acá. Sí, vienen para acá. ¿Hay gente para acá? Sí, viene uno con medallón por acá. Madre, gracias. Sí, de hecho ya me dispararon. ¿Dónde están? Ahí abro. Creo que por acá vienen. O por ese lado mejor. El problema es que no tengo buen rifle. Sí, ya los están hasta allá. Y unos están acá, en la casa de ella. Creo que había alguien por allá. O fue polvo en mi pongo bonito. Pero si no hay alguien por acá también está cerca. Ahí ya vienen ahí, ya. Y para acá... Hay alguien ahí. Aguas, aguas, aguas Ya vienen para acá Vienen nadando súper rápido Aguas, ahí en el árbol, ahí en el árbol Esto del equipo completo es uno, son dos Chis, te vio como antilan perfecto, eh, que bien Viene zona ¿Dónde se pone aquí zona? Es para... Se va en el carro Chis, sí, por favor, ¡vámonos! Esto de barrera, aunque sí Todavía no Voy a estar bajando el carro Sí Uno está en la colina A ver si me entiendo el pez de ellos Ahí en la montaña, en la montaña Sí, ahí en la montaña Sí Ahí por todos lados Sí, llegamos allá, pero nos ganamos a buscar Y llegamos a la lucha Agua Ya vamos, cobré Franco Derribé uno Ah, no puede ser, de los de la montaña me derribaron Voy Derribé, apelicé ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cállate! ¡Vuelve! Algo que viene en la montaña, eh No lo voy a dejar curar No lo voy a dejar, como le hago, como le hago Sí, cuidado, porque te va a derribar Eh, God, ¿me puedes caminar para acá? Sí Guay Baja, bajao, bajao, eh Bajao Sí, bebé Bajao Acuérdate lo que puedas Y ahora hacemos cura ¿Dónde viene por la montaña? No, pero debe estar rodeándote No No Ah, sí A ver, acá estoy Está por esta zona Ahí viene, por acá Si te da tiempo de revivirme Y... Está en la camioneta Dejame un culo tantitito 한번 Ahí, si Space Dale, dale, si Tengo ahí por chico Si Yo ya caí Yo ya caí Ya caí ¡iguando? ¡Y uno! Bueno, no creo que entraron luego de la nada No, pero si le habías tenido que haber at 2500 Voy por agua en lo que empieza. Agüita. Mientras alimento a mi mascota virtual. Voy. Interesante. Voy a nadar, voy a nadar, voy a escopeta, supongo que nadar. Nadando, nadando, me voy a cortar. Ya empezó. ¿Crees que Lavellon regrese a Time? Creo que sí. Vamos al Inframunchy. No nos fue tan mal en la partida anterior, quedamos en top 6, aunque sea. Pero sí. ¡Hola, portaje! Es el calorcito. En la oficina chequeé y llovió. Hasta donde empecé el stream todavía no había caído nada. Ya volví. Ok, Erin. ¿Y a la partida anterior? Ya. Ya. Ah, porque creo que se ve Wilbur. Hoy sirve la partida después de estarlo. ¿En serio? Chalet. Otra vez. No, sí. Ya estoy cayendo. ¿Para donde sean? Para casa. ¿Dónde están? Hay el inframundo ¿Aquí hay gente de ayuda? ¡Ah! ¡Me sacó del ford! Sí, eso sí ya fue evidente No nos queda más que aguantar En lo que revives Para la próxima partida Somos Duos versus Tres Ahora que sabemos eso ¿A dónde nos movemos? Primero a vencer a este ¡Vamos! 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 ¿Qué es el medallón? ¡Vamos! 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 Vamos a empezar a cerrar esto. ¿Estaba solo? Que raro. No, al parecer no. Ese sí no le tiene nada. Creo que ya hayan derrotado al líder del... Sí, ya lo derrotaron. Ya lo mataste. Ahí aparece el medallón. Sí, a ver si no nos interceptan. Lo averiguaremos. Se supone que estábamos en... Ah, ya los vi. Ahí van. Cuidado, eh. No los veo por acá. No los veo, están hasta por ahí. No los veo. Van por ti, van por ti. Terrosión. Por la izquierda. Sí. Fluciaron todo. Fluciaron todo. Fluciaron todo. Iba a estar medio complicado. Vamos a la sala. Vamos a la sala. ¿Lo ha pasado? Sí. No puede ser. Inviten, inviten que reinicie el Fortnite. Va a irte. Va a irme. Voy a quitarle todo eso. Quita el... Ahí está. ¿No es la lista de salámicos? Ya está saliendo, está saliendo. Está molesto, entonces. No sé por qué no me avisan que tenía el micrófono, Ariel. Sí se me olvidó, se me olvidó decirte, eh. Ese micrófono en... En el Furti. ¿Qué es ese sonido? Ah, es una notificación de Zelda Es la tableta Sheikah de Zelda Con razón, sonaba parecido Esperando, esperando que le dan a Link en el juego ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bajar a donde caemos. 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 Quiero diría que ya nomás quedan... ¿Cómo se llama? Ya nomás quedan 20 días de la temporada. 20 días. ¿Qué? Ey, acaba el 24. Hombre, recuerda que me ha quedado. Vamos a bajar a donde caemos. Vamos a bajar a donde caemos. Vamos a bajar a donde caemos. ¿Qué pasó? No, 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 no me lo fue tanto. Tanté por accidente y pensé que me iba a matar. Ah, bueno. Ya estamos en zona segura. Ah, sí. Si puede normalizar eso porque ya me estaba alejando para ir con el Ares. Está algo lejos. Es cierto. Es mejor no arriesgarse. Le disparé por error diciendo que no quería alertarlos. Ah, toda China sabe que están ahí. Ah, papá. No, no, no. 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 No, na no. Eyyy... E Courage Sargento... Pregame la pression. Pues símosis que salió atrás a la... Eyyy... Eyyy no! Siento que lo estaban disparando porque lo estaban disparando con armas de Star Wars. Puedo ubicarlo en el canal de ellos. Ahí no quiero ocupar Franco. Hay un sujeto. Veintidós. Veintidós. Crackeado. No lo veo. Veintidós. Veintidós atrás. Se muere. Digo que vayamos al bunker. Antibombas. Veintidós. 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 Me gané. Alguien ya abrió el bunker. Bueno, se estaba abriendo apenas de hecho. Lo abrí y se fue. No, los bunkers se abren solitos. Aprovechando que ya se van los de avatar, voy a ver si no hay misiones. El menos oponente es con menos de 50 de vida. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ah, no es un árbol. Sí, ahí están, del otro lado de la montaña. Ahí va el río en la mortálica. Ahí va el río en la mortálica. Para que se sacrificara por el equipo. No lo veo. Ahí. Es un NPC creo, ese de ahí. Sí. Creo que sí. Sí. Size integral. Voy a subir a the island. Ahí. Sí. 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 Yo con un buen baile. Pingüine. Sí. Yo quiero el logro. Aunque con la derecha no me cabe, pero lo quiero. Disparos al norte. Yo no veo por dónde. Ah, ya están en el agua. Ya me ha dado. Mentira, ahí va la troca. Y ahí va uno corruteándolo. Vamos. Vamos. Ah, la bestia. No no ve el de Franco. Y nadie ha cuidado porque acaba de llegar para arriba, la verdad. No ve el de Franco. No ve el de Franco, está. ¿Y nadie? Cae, cae, cae. Hay gente. Vamos, cúbreme tantito, tío Río Me bajó con el Franco, mi hijo Va a venir, eh Se bajó, se bajó el otro Pero hay una acá arriba sin mí Y otro por ahí, eh Es que no había el del Franco Voy a cambiar de skin Vale, vengo Aprovechamos Ya vamos a ver, mi dorilla Voy a llevar a mi buena ingeniera Y qué triste que lo haya destruido con los rayos No es nada más para que me Franco tire o tire el otro Así pasa a veces Así pasa Nada duele más que un buen amor Pues ya chicos, ya se acerca también el día de la mamá y ya pensaron en el regalo el día de la mamá creo que también no es internacional así que al menos en México es el 10 de mayo en los otros países no sé en qué fecha caiga desde aquí les mandamos un saludito y un abrazo a todas las mamás del mundo hoy me levanté en la mañana vi un anuncio en Mercado Libre y le dije a mi mamá mamá, sería muy estorbazo un peluche de 1.40 y me dice, sí, no vayas a pedir eso dije, oh, ok no pediré el oso de 1.40 de estatura qué fue eso qué fue eso ah, que no te pinté qué fue eso qué fue eso ¿dónde caímos? qué fue eso qué fue eso qué fue eso qué fue eso ay, no un poco de la zona principal R.B.1 no tengo arma perrona, solo un escopete corre, corre no tengo una persona no tengo una zer No, nadie más cae, va para allá. Ah, sí salta. ¿Como hice daño al caer? No, alguien estaba disparando. Creo que alguien está disparando. Ni me di cuenta. A ver si alguien me hubiera un botiquín me avisa. ¡Ey! Pero de momento no hay. No un botiquín. Pararam. ¿A través de escuchar? A ver, mira, está esto. Una vez. ¡Banana! Para traer la nostalgia he estado pensando en poner el sonido del messenger. Tururu. El banana aparte de 4 te da los poderes del medallón de Cell. Un 2x1. Un 2x1. Un 2x1. Un 2x1. Un 2x2. Un 2x1. Un 3x2. Un 2x1. Un 2x3. Vamos atrás de nosotros, ¿eh? Ahí hay un lado fresco. Viene más gente detrás. ¿Dónde? No escuché a nadie. Como vengo de ahí, me escuché los disparos. Ok. Otro Banano. Banano, bájalo, por favor. ¿Dónde estás? Te lo aviento. Ok. Banano. Banano. No, yo estoy escuchando los balas. Digo que les dirigimos y vayamos por Zeus. Están muy abajo. Sí, de hecho. Están hasta por allá. Estamos. Seis. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desintegra uno. ¿Qué cosa? ¡Suscríbete al canal! Viene gente nadando. ¡Suscríbete al canal! 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 En serio, no me dicen nada, ¿vale? Ahí se ve que tiene balas de Franco, se larga en serio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya lo viste? Ya, 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 ya. Pero ahí vienen unos con el medallión. ¿Dónde? Ah, sí, cierto. Estas dichos vienen muy rápido, ten cuidado, qué horrible. Ah, es el que tiene medallón, verdad? Si no nos van a encontrar, no tenemos medallón Estoy viendo por allá Yo no lo veo ¿Dónde? Ah sí, ahí vienen Están por arriba de la montaña Aguas Ya nos vieron Aguas, aguas, aguas Tiene que la torre, eh? Cúbrete ¡Ah! Este llegó de la nada Un poquito más Tiene uno con alas ¡Uy! ¡Ayón! ¡Viento! Vienen nadando, eh? Ah, sí, 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 en el PP Se ha desentido de mierda, ¡guime, guime, guime! Tengo banana Terriba uno ¡Vientos! ¡Eso! Aguas, salta No, 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 espérate Muy, muy, muy pronto para celebrar De la montaña viene Lo ocupo Vamos, vamos, vamos Y en la banana tengo banana dorada Échame una Yo creo que todavía aguanto El agua contra él me puede curar, en el agua ¿De quién? Ah, no, pero nada más cura normal, ¿verdad? No cura barrera ¿De quién? Parece que hay gente por allá, por allá Yo no veo el que nos disparó Ahí va, los que nos estaban disparando Van en una camioneta por los que están allá Deberíamos ir a entrometernos Porque decía así que ya no tenía estos puros burbu Pasamos, ¿no? No, no, no Quiero que ustedes ocupan francos para que les den me dión de... de Arik Que yo... Siempre que con mis refusos hermanos aprovechamos mucho Aguimboguienes por allá A la vez, a la vez, a la vez A la vez, a la vez, a la vez A la vez, a la vez A la vez, a la vez, a la vez 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 ¿Dónde están? Por allá A la vez 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 Están ahí Otro viene subiendo, otro está por allá ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Una! Se me quise ir muy afuando Cuidado, está solo Es que se le va a escupar bien la cadena Y lo balancean Hay que más para acá para que lo vean Ok, sin balas, ¡ah! ¡Qué carga! No tengo una forma segura de vivir a ghost ¿Llegas hasta acá? Sí, sí, ya la hicimos Sí, sí, llegó Quédate quieto porque voy a este Voy a echar Para cularnos el escudo Ok Ya nos escanean Cuidado, cuidado, cuidado Muévete Mira, ahí hay unos escudos burbujas ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ok Vamos a terminar el escudo ¿Qué te lo hiciste? Cerca Cerca la bala ¡En la última! ¡Shhh! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Cuidado! Chega que me he hecho la última chica mmmm estos son frangos No se acopla el lobby. ¿Quieres ir? Ah, sí, vámonos para atrás. ¡Va para atrás! ¡Ghost! Este, ahí voy. Ya voy, ya voy, ya voy. Déjame salvarlo. Ay, sí, te estás trolleando el Fortnite. Ve ahí, hecho. ¡Vamos! 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 Adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Ni me había dado cuenta Pensé que estabas haciendo todavía lo del diagrama de flujo Nah Así me puse medio nerd Fortnite debería ser divertido para todos Sea amable con los nuevos jugadores Pero si esperemos que siempre una comunidad Reciba de forma adecuada a los nuevos ¿Qué? Otra Un lugar Un lugar Un lugar Un lugar Un lugar Un lugar ¿A dónde caemos la última misión? Escojan, escojan. Escojan tú que eres el streamer. Vamos a montarlo un poco. A ver cuántas más caen con nosotros. Medio lobby. Dios mío, antes hace mucho calor. ¿Cómo? Hace mucho calor. El ventilador me está ayudando a aguantar. Con la luz que uso para que no se me note oscuro. Un buen de gente está cayendo por todos lados. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oh no, ahí voy tío Río Wanda Ah, si no Pero ¿dónde está? Está por dentro ¿Para dónde, mi rey? ¿Para dónde? ¿Dónde? Muertísimo el vato Y te dice si me dio unos buenos escopetazos Es que me confundí porque me mostraba que tú estabas arriba ¿Dónde te falta mucho un escudo? ¿Viene alguien, eh? Agua, sé que viene, viene otro No, de hecho son dos, eh No te pongas tan solito ¿Qué nos andamos curando? Ay no, es un team completo Ya vamos Oso Muerto a uno Oh, tenés al buen Chris, ¡Bienvenido! ¿Ya me lo haces? No te has rey, tómate esto Voy Banana Banana Oh, banana Gracias a mi buen Chris con el like, pero ahora esto Eh, voy a ver que me hiciste uno con el Star Wars ¿Tengo que ocupar la ballesta? Hay ya Hay ya Ah No hay nada más. No hay nada más. Quiere despertar Seguro. No hay nada más. Un Franco por ahí no hay quien. Se me metí aquí en medio de la nada. No hay cual Franco. No. No lo he matado porque tengo otra persona. No. ¿Quieres alguien? Cuidado. No. Este enemigo sí se subió. No. 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 y presa y presa vamos vamos andamos vamos mejor vamos aca o tardar en abrirse esta cosa supongo mi moto no 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 este es de no 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 p no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya aquí, ya le paro Chicos, me voy despidiendo por el día de hoy Gracias por haberme acompañado, os lo agradezco Agradecimiento especial al buen Demilion y al buen Ghost Por haberme acompañado el día de hoy En la segunda mitad Como quien dice Algo quieran dedicar para el final Saber dormir No tengo nada que decir Recuerden hidratarse porque el calor está bueno Si tienen ventilador, pues ahorita es un buen momento Para estarlo usando Mentiras De mientras yo me voy despidiendo Sale, vale chicos Me desconecto Vale, a ver, ¿no? De nuevo desperson Bye, bye 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 Pues chicos Les digo muy bonita noche Luces sueños Mando abrazos Besitos Se pasen de maravilla Y que despierten a un excelente domingo Soy su amigo Rishi Nos vemos Bye, bye Bye Ya mi buen Efra Justo Justo me atrapas acá Disculpen Disculpen que vi al buen Efra Y todavía platicando Si mi buen Efra Justo acabamos el stream Me disculpo de todo corazón Es hora de descansarle De todos modos Agradezco que te hayas dado la vuelta Mi buen Efra Muy agradecido O sea, si me vuelvo a despedir Que tengan una bonita noche Que descansen Y nos vemos en el próximo stream Bye, bye Salen bien Pero ahora si ya Ya toca descansarle A ver si échanse mañana Pues a ver si nos podemos echar Unas partiditas también Ahí andamos quedando A ver si nos vemos Besitos Bye, bye